Pues buenas tardes chicos y chicas, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4 Y como veis estoy dentro del Europa Universalis 4 y diréis ¿Por qué? ¿Qué haces aquí dentro Trax? ¿Qué nos quieres enseñar? No os quiero enseñar nada en concreto, bueno sí, si os quiero enseñar algo chicos, no os preocupéis El tema es que el diario de desarrollo de hoy anuncian o revelan el rework a la religión totemista Y esto me parece una gran notición, en el sentido no de que diga, ostras, es que me encanta la fetodemista Es una religión increíble y no puedo esperar para jugar con ella, no es eso, no lo penséis así El tema es que es una de las religiones más importantes del juego que quedaban sin tener mecánicas únicas Y siendo que, pues como sabéis, el norteamérica recibe un rework bastante importante a nivel de mecánicas Se introduce mucho flavor, etc. En el siguiente parche, vale, pues está muy bien que reworken la religión totemista Que como veis ocupa todo norteamérica, vale, yo creo que no está por ninguna otra parte del mundo, vale Están por aquí los animistas y tal Y creo que esto es bastante importante porque como digo, íbamos a jugar mucho en esta nueva zona Sobre todo en singleplayer, yo creo que en multiplayer, bueno, quizá puedan jugar una o dos personas en el norteamérica Entonces, creo que esto es bastante importante porque es que no tenía nada de mecánicas, no tenía nada único en la religión totemista Y ahora lo va a tener Ya la única petición que me queda en este aspecto es que precisamente toquen la religión animista, vale Esto lo piensa también un montón de gente, es una religión que también toca un montón de países Y de las pocas que quedan en el mundo importantes que no tengan mecánicas únicas, vale Luego podemos hablar de la religión tengri Que podemos hablar también de la religión judía que no tiene cosas únicas, etc. Y tal y cual Pero yo creo que las más importantes que quedaban son precisamente la totemista Y la religión animista, vale Así que aquí tengo que decir abiertamente que esto es un acierto por parte de Paradox Que Paradox reworque el totemismo, ahora lo vamos a ver Es un acierto y me parece que es el camino por el que tienen que ir de escuchar a la comunidad Y como vamos a ver, en el diario desarrollo Lo que dan un poco a entender No sé si os va a transmitir esto a vosotros también un poquito por encima Pero vamos, lo que da a entender en este diario desarrollo No sé por qué no me está pillando la ventana esto Ahora, lo que da a entender un poco en este diario desarrollo es que Están reworqueando precisamente el totemismo porque lo ha pedido la comunidad O sea que la sensación que me transmite esto a mí como lector de diarios de desarrollo y jugador de juegos de Paradox Es que quizá Paradox no era consciente de que la comunidad lo que quería era precisamente Si había que reworque a alguna religión pues que fuera precisamente la animista y la totemista Más especialmente, quiero decir, cuando el norte de América recibe tanto flavor, ¿no? O recibe tanto cariño como el siguiente parche Entonces en este aspecto Quizá lo que dan a entender es que Paradox no era del todo consciente de que De quererse reworque a alguna religión Estas deberían haber tenido prioridad Y ahora que ya lo saben desde hace unos diarios de desarrollo Desde el diario de desarrollo aquel de la religión Sikh y la religión Zoroastra Pues parece que ya son conscientes de lo que pedía un poco la comunidad en este aspecto Y se han animado a reworquearlo Así que bien, ¿vale? O sea, cuando Paradox hace las cosas bien, hay que decirlo Yo me callo la boca Ahora vamos a ver qué os parece la nueva religión Qué os parece estas nuevas mecánicas, ¿vale? Es una religión, eso sí que es a largo plazo No es una religión que nos vaya a dar efectos inmediatos O sea, alguno vamos a poder conseguir más o menos pronto Pero es una religión que la idea es aguantarla durante bastante parte de la partida Porque vamos a ir acumulando bonus permanentes para nuestra nación Que están bastante, bastante chulos La idea es la siguiente La idea es que existe un imaginario colectivo Tribal En el que los espíritus de los gobernantes Sobre todo los gobernantes que han sido buenos gobernantes Siguen estando presentes en el país Siguen estando presentes en la realidad de los habitantes de esta religión Y esto se va a traducir en que Si un gobernante tiene un rasgo bueno Recordad que los gobernantes pueden tener rasgos buenos o malos ¿Vale? Si un gobernante tiene rasgos buenos Lo podremos como deificar Estilo Imperator Y que pase a formar parte del ideario colectivo De la religión colectiva Que existe en nuestro país Entonces El bonus que nos daba de personalidad Pasará a ser Un bonus que obtendremos por la religión Y que estará permanente durante el resto de la partida Por ejemplo Imaginad que un gobernante nos está dando un 5% de moral ¿Vale? Pues al morir Lo deificamos por así decirlo Hacemos que pase a ser parte de la nueva religión Y ese 5% de moral va a estar permanente durante el resto de la partida ¿Qué pasa? Que si luego tenemos otro gobernante que nos ha otro 5% de moral Podemos estaquearlo Y hacer que Tengamos un 10% de moral permanente toda la partida Muy loco O sea hay cosas Se van a poder hacer cositas muy chulas Y sobre todo Lo que me gusta de esta religión Es que No me ha recordado a ninguna otra No es como por ejemplo Eh ¿Cuál fue los Zoroastras? Que dijimos que eran Un copia y pega de los coptos No Esta religión es nueva O sea Esta mecánica es totalmente original Dentro de lo que hemos visto En oro por en S.L.I.S. 4 No sé si en algún mod Existe algo de este estilo Que puede ser perfectamente Pero oye Insisto Cuando Paradox hace las cosas bien Hay que decírselo Y oye En este sentido Bien Y ojalá sigan por este camino Ojalá veamos Rework de la religión animista En el futuro También Pero bueno Sobre todo La animista es importante también Pero esta era mucho más importante O sea yo creo que esta era El top 1 Prioridades de cosas que había que hacer Y como digo Yo creo que originalmente No lo debían tener planeado traer Y ahora pues Con la Con el feedback de la comunidad Pues han sido conscientes de esto O al menos es lo que me ha transmitido Un poco este diario de desarrollo ¿No? Luego habrá que ver Las cosas En fin Hola a todos Cuando introducimos las nuevas mecánicas De nativos Muchos de vosotros Estabais preguntando ¿Por qué no cambiábamos El totemismo Ya que nos poníamos ¿No? En plan Ya que estabais trabajando en la región ¿Por qué no cambiabais el totemismo también? ¿No? Así que desde entonces Y mientras estaba trabajando En los gurús De la religión Y el zoroastrismo Me di cuenta De que le podía dar una oportunidad E intentar darle algo Que muchos estabais señalando Es una de las religiones Más grandes Al comienzo de la partida Y se merece algo de amor No tenían nada De hecho Vamos a ver un momento La wiki Creo que solo nos da Algunos modificadores Animismo Fijaros El animismo Lo único que daba Hasta el momento Era 12 de tolerancia de herejes Menos uno De De malestar nacional Y Más 2% De De Fuerza emisionera local Esto es todo lo que daba El animismo Ya está Ni mecánicas únicas Solo Solo estos pequeños modificadores Y encima No sé En mi opinión A ver Uno de Unrest Menos está bien Y esto está bien también Pero vamos a ver Esto era Bastante pocho Quiero decir Es que luego Anda que no tiene Tiene religiones chulas ¿No? Pero también está claro Que hasta qué punto Vas a poner ope A toda esta gente ¿No? O sea Hasta qué punto Puedes hacer cosas locas Con esta religión Pero ya al menos Que tenga flavor Al menos que tenga Alguna forma especial De jugarse ¿No? Ya no Ya no te estoy diciendo Que sea una religión rota En plan Que sea la nueva religión Ortodoxa Y cosas así Sino que tío En plan Que tengan algo especial Joder Pues lo veo bien ¿No? Bueno América Bueno el norte de América Ahora mismo Va a ser un gran lugar Va a ganar Trump No es broma Es broma Es broma En fin Y la utilidad Que le vamos a dar Al totemismo En el juego Es una especie De atrapalotodo Es decir Que va a intentar Tocar demasiados puntos Para distintos Mitos Con los cuales Tendremos que darnos Con los cuales Creen que Tiene suficiente Fley por la religión O algo así Dice No he podido encontrar No he podido encontrar Un candidato mejor Como una mecánica divertida De estas culturas Que algo relacionado Con sus figuras legendarias Con su gran tradición oral Y sus grandes hazañas Como Bluecap De los Abenaki O es el lobo O la loba De los Sosone Vale Entonces la idea Es un poco lo que digo Muy relacionado Con los gobernantes Que hayan amuchado De nuestro país Pues podremos Un poco edificarlos Podemos poner hasta 10 En nuestro país A lo largo de la partida Podemos quitarlos también Pero nos cuesta 100 de poder diplomático Vale Es para que no Nos terminemos de anclar Con unos Con unas deidades En concreto Con unos gobernantes Edificados en concreto En concreto En concreto Pero Que tengamos la posibilidad De modificar un poquito Nuestra religión Si lo vemos necesario En plan Joder pues Este tío lo puse un poco Porque no me quedaba otra Por ejemplo Y ahora lo cambio Por alguien más interesante ¿No? Dice Añadir una historia De tus ancestros A tu religión Va a hacer Que te Te va a dar Su personalidad Que tenían en la vida real Aplicada a tu país Durante todo su futuro Con algunas modificaciones En las que nos vamos A sumergir Ahora un poquito Va a ser una versión Más débil De lo que tenían En la vida real Pero va a ser Un buen bonus Incluso cuando hayan muerto O sea Vale No va a ser tan bestia Como decía De Jock Por ejemplo Que se traduce El 5% De Que estaba diciendo yo De disciplina Creo No sé Imaginaos eso Un 5% de moral Pues igual se traduce En un 2,5 Algo así ¿No? Por lo que podemos entender Por ejemplo Aquí estamos viendo La personalidad De pensador Que es Menos 10% De coste de ideas Habría que ver Cómo se traduce esto En las En las enseñanzas Estas ¿No? En las enseñanzas En los ancestros ¿No? Se llama mecánica De ancestros Por lo que veo Bueno Y nos van a presentar Todas las que hay O sea Que está bastante guay Obviamente Todos los números Están en progreso Todo esto está en desarrollo Cuando salga el parche Igual muchos han cambiado O siguen igual Vete a saber Pero eso Que no nos fiemos Del todo De los números Que nos presentan aquí Hice Con este cambio Para mantener Las cosas equilibradas Aquellos que siguen El totemismo Solo tendrán Una personalidad Ah vale Esto es lo que nos enseñan aquí Los gobernantes No van a tener Tres personalidades Desbloqueadas cada Creo que eran 5, 10 y 15 años Que las ibas desbloqueando No van a tener eso Solo van a tener Un rasgo de personalidad Y ese rasgo de personalidad Va a ser El que pueda acabar Transmitiéndose A la religión Eso sí Pueden salirnos rasgos De personalidad Negativos Igualmente Lo ha dicho luego El desarrollador Por los comentarios Y como digo Si nos sale Un rasgo negativo Pues F No vamos a poder Hacer nada Con ese personaje ¿No? Bueno Como dicen Los podemos combinar ¿Vale? Por ejemplo Pues eso Que hubiéramos Conseguido varios Varios gobernantes Que nos dieran Disciplina Pues al deificarlos Esa disciplina Se acumularía ¿No? Por ejemplo Podemos conseguir Un gobernante Con un 7,5% De bonos de disciplina En vez de uno De 5% Esto es para dar Algo de importancia A las historias De los ancestros Que solían pasar En ese momento Y esto también Significa que El totemismo Necesita Sus propias Personalidades ¿Vale? Interesante esto Nuevas personalidades Mola 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 La intención Es que ya que tenemos 10 historias De ancestros Que coleccionar Cada una Nos va a dar Un poco de Bueno Cada una va a estar Bastante bien ¿No? Entiendo Es una religión Que vas a ir construyendo Sobre el tiempo Al reconectarte Con los gobernantes Previos que has tenido Vale Ya que hay algunos Pues Valores de los gurús Pero espera Lo de los gurús Lo de los gurús Es de la religión Sikh ¿No? Es que creo que Tenía pendiente Presentarnos Lo de la religión Sikh Aquí hay Una vista preliminar A los valores De los gurús Y sus enseñanzas Ah vale Vale No, no Esto es de la nueva A ver El valor El valor Que esté a la derecha Del gobernante Del gurú Va a ser el que tengan En vida Y al morir Podremos elegir Uno de estos tres Vale Vale, vale O sea que Todo esto Son nuevas personalidades ¿Vale? Por ejemplo Nueva personalidad El gurú Nanak Nos va a dar En vida Uno de poder administrativo Bueno, pues cada mes ¿No? Entendemos Al morir Tendremos que elegir Entre compartir y consumir Menos uno de malestar Trabajar honestamente 5% de eficiencia de producción Uh, poggers Esto es Esto es Muy goloso Recitar su Su nombre Unos 2,5% De costa de regimientos Todo esto Son nuevas personalidades ¿Vale? El gurú Angad Uno de poder militar Y tendremos que elegir Entre Los Las escrituras Gurú Gurmuki Unos 5% De costa de tecnología Eh Templo del Angar Más 10% De lealtad De la iglesia Tiene estamentos Los Ostras Tengo el EU4 abierto Espérate Tiene estamentos Los totemistas Tío Si tendrán estamentos ¿No? A ver Vamos a coger A los Krek Por ejemplo Tiene estamentos Estos pagos 10% De lealtad Del estamento De la iglesia Estoy un poco Flipping A ver No tiene estamentos No entiendo Entonces Seguro que esto Es de la religión Es que ahora estoy dudando Si esto es De la religión Sikh Vamos a mirar Un momento La religión Sikh Es que Me estoy rayando Es que creo Que la religión Sikh Faltaba De Es esto Vale 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 Pues me estaba Confundiendo Chicos Estos son Los gurús De la religión Sikh Que los presentan Aquí un poco Por los loles Estos son Los gurús De la religión Sikh Yo pensé Que iban a ser Como las nuevas Enseñanzas Entonces Vale Recapitulando Recapitulando Es que me Estaba flipando Digo Me suena por un lado Que faltaba Que el tío Dijo Que iba A presentar Los números De los Sikh Pero Pero me extrañaba Que fuera ahora ¿No? Entonces Interesante ¿No? Entiendo Vale Nos confirman Que va a haber Nuevas personalidades Lo que pasa Que no nos las presentan Esta Por ejemplo La de Pensador Libre Puede que sea nueva Seguramente sea nueva Si no nos la presentarían Aquí O no se vería así 10% menos De coste de ideas Vale Pues va a haber Nuevas personalidades Para los gobernantes Totemistas Y esas personalidades Serán las que Podremos Deificar Y ahora Aquí lo que estamos viendo Son los nuevos gurús De la religión Sikh Un poco A ver que está bien Vamos a ver A verlos Y ya está Pero es que ese 10% De lealtad de la iglesia Me ha confundido Bastante Y aquí he dicho Gurús Lealtad de la iglesia Estaba yo flipando Un poco Y he dicho Bueno efectivamente Son los gurús De la religión Sikh Si os fijáis Aquí en la wiki Fijaros Los que Los gurús Que salen Es que son justamente Los que están mencionando Aquí O sea que eso Bueno nos hemos quedado Por el 10% De lealtad de la iglesia A cara Luchador O algo así 0,1 Anual de profesionalismo De ejército Estaba bastante bien Estos tres La verdad Gurú Amardas Más uno De poder diplomático Y tenemos que hacer Colección de Devasna Más 5% De modificador de impuestos Bastante goloso Anad Kalaj Más uno De reputación diplomática O E E Igualdad Sangat O algo así 10% de lealtad De los nobles Bueno Interesantes estos También Bueno el de 5% De tax modifier No me parece Muy comparable Estos dos Pero bueno Yo aquí Habría metido un 10% Supongo El gurú Ramdas Que nos da Uno de poder Administrativo Nos da herencia Legítima O legitimizar La herencia 0,25 de legitimidad O lo que sea Tradición republicana Divinidad En las teocracias Etcétera ¿No? Himnos de escritura 0,5 de prestigio O sistema de massance 10% de manpower Modifier Goloso 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 Podríamos repasar un momento Cómo era la religión SIC ¿No? Espera Voy a abrir el diario Desarrollo de la religión SIC Para acordarnos SIC Y Zoroastrismo Vamos a abrirlo un momento Porque si no me equivoco Tú ibas poniendo Gurús ¿No? Si Vas poniendo gurús Y cada uno de estos gurús Te dan un modificador A la religión Vale Lo que pasa es que no los había Planteado ¿No? Vas consiguiendo gurús Sobre las décadas Que nos van a ir dando Bonus Según pasamos por la partida Y lo han hecho Para que cada gurú Nos dé 3 enseñanzas únicas Que el jugador Puede ir escogiendo Habrá 30 enseñanzas En total Y puede ser Hasta 6 enseñanzas Vale O sea que tú pones 6 gurús Y cada uno Con su enseñanza O sea que tenemos que elegir Entre 6 cosas De las que estamos viendo Por aquí O sea que al final Podrás hacer cositas Bastante fuertes ¿No? O sea Tiene sentido A ver Gurú Arhan Uno de poder diplomático Adik Gran Más 10% De expansión De la institución Y por encima No por encima de dios No creo que sea Pero bueno Unidad religiosa Y martirización O martirio Algo así 5% De moral de tierra Bastante goloso Har govins Más uno de poder militar Trono del Trono atemporal Lo mismo que Legitimizar herencia Es decir 0,25 de De legitimidad Protección De los pobres Menos Estás 6 gurús Y luego escogéis Uno de estos modificadores O sea que el tema Será un poco Elegir qué gurú Quieres ¿No? Sobre todo con los poderes Diplomáticos Militares Y tal Pues por ejemplo Si quieres priorizar Mucho la tecnología O quieres priorizar Muchísimo Una Un grupo de ideas Por ejemplo O te has quedado Atrás de algo Pues te puedes ayudar Bastante de esto Y luego obtener Algún bonus Glorigoloso Así que está bastante bien El gurú Harrai Mangis imparciales Menos 0,05 de Corrupción Esto Es que esto por ejemplo Es bastante puntual Pero en un momento dado Te puede ayudar Bastante ¿Sabes? Quitarte corrupción Más rápido La fragancia De una flor 10% De mejores relaciones Y un gurú Más 5% De lealtad De los nobles Esto es que me parece Hay algunos que me parecen Como un poco flojos ¿No? Es que en plan ¿Por qué metes un 5%? Metí un 10% ¿No? En plan A tomar por culo Tío Metí un 10% Es que un 5% ¿Quién va a coger eso? Tío Bueno Supongo que Es que este por ejemplo En sí lo verían Como más flojo ¿No? En plan ¿Qué quieres de aquí? Puntualmente Lo de la corrupción Y ya ¿No? O sea Este por ejemplo No me parece muy interesante ¿Qué digo? Como digo Esto no es final O sea que igual Lo mejoran más ¿No? Pero así de primeras En fin El gurú Har Krisan Uno de poder diplomático Tratar a los enfermos Uno de poder Administrativo Al monarca Al monarca Salox Recitales Salox Y literados O al Que no están literal Literalizados 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 A ver La literacy En inglés En inglés En inglés Es la La alfabetización ¿No? Al menos En el victorio Es así Es como Cuando tú subes La literacia En el victoria 2 Lo que estás subiendo Es un poco La alfabetización De tu país Pero bueno Humildad Joven Más uno De Monarca Militar Esquil Ok Pues de poder militar El gurú Tej Bahadur Más uno De poder Administrativo Mensual La palabra Así que Un misionero Extra Todos Los reyes Deben pasar Dos De tolerancia De los herejes Y resistir A la persecución Más uno De atrición Hostil ¿Veis? Estos ya son como Más interesantes ¿No? Este muy defensivo Este un misionero Más En un momento Te puede ser muy útil Guru Gobind Singh Más uno De poder Administrativo Unos 10% De coste Con pluralismo De consejeros Esto es brutal Dharam Yud 50% De coste De impuestos De guerra O sea que Va a ser más barato Pillar los impuestos De guerra Supongo que en vez De costarte Dos de militar Al mes Te costarán Uno ¿No? Entiendo Y El Kalashasik Más 0,1 De profesionalismo Del ejército Anual También está bien Finalmente El guru Grasavid Menos 50% De coste De mantenimiento De los estados Y menos 25% De pérdida De el entrenamiento De los ejércitos Brutal Ambos dos Brutal Brutal Justicia divina 10% De eficiencia Comercial Está bien Está bastante bien O sea Aquí por ejemplo Eso Si me estás dando 5% De impuestos Nacionales Porque aquí me das 10% De Trade efficiency En plan Dame 10% De impuestos Nacionales También ¿No? Es que ¿Qué más da? No va a romper El juego Eso En mi Punto de vista No sé En fin Y finalmente La escritura Que no cambia 50% De bonus De entrenamiento De los ejércitos ¿Vale? Bastante guapo Tío O sea Va a estar Curioso jugar Con los Sikh Si piensas Jugar en la India Yo aún La verdad Que he jugado Un poquito En la India Así que quizá Me planteo Jugar con los Sikh Un día De estos Pero desde luego Me apetece más Bastante Bastante más Jugar ahora En Norteamérica Y como digo Había dicho En numerosas ocasiones En numerosos vídeos Que era una pena Que no tocasen La religión Totemista Y ahora que lo hacen Pues oye Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios ¿No? Y a Paradox Lo que es de Paradox Así que chicos Si lo hacen bien Pues hay que decirlo Bien por Paradox Ojalá siga Europa En el Series 4 Por este camino Nada más chicos Espero que os haya resultado Interes Se ha quedado un poco largo Con lo de los gurús Ya lamento No haberme enterado Muy bien al principio De que estaba siendo esto Pero estaba flipando O sea Me chocaba mucho Que esto estuviera relacionado Con la religión Totemista Pero bueno Ya está aclarado Y ahí están revelados Los gurús Por si a alguien le interesa Nada más chicos Muchísimas gracias a todos Por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao Seguimos en el próximo ¡Gracias!